Alexandra Hernández Cedeño, quien desde enero de 2013 encabezaba la Asesoría de Paz de Cali, saldrá del cargo. Al parecer, la abogada pasaría a ocupar el lugar de Yuli del Piral Reina, asesora de equidad de género de la capital Vallecaucana, una oficina encargada de las políticas públicas relacionadas con programas que beneficien a las mujeres de la ciudad y que ahora estaría al mando de Hernández Cedeño. Al parecer, la Asesoría de Paz, dependencia encargada de la promoción y defensa de los derechos humanos, así como la contribución a la restitución de los derechos de los desplazados y de su incorporación a la vida social y económica, empezaría a ser liderada por Felipe Montoya.